Música 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 Entre dos hay cosecha, semineva, bombe, buba Ave, ype, aga y juva, aga y un ja del corazón Andere de corazón, que me se va a otro el que Aún pensaron hoy andere, que me da separación Gajajé y pensé y gocé de mí, como hacía deseada Porque se llegó a por amar, no me acepté barajar Si no se entera y votar, será pegado mi amigo A mí me gustan menos, upe y se anaya apetar